Bienvenido a la introducción a las funciones de valor vectorial. Los objetivos de este video son definir una función de valor vectorial, y también graficar una función de valor vectorial. Una función de valor vectorial, a veces llamada función vectorial, viene dada por una función de esta forma. La función de valor vectorial r de t es igual a f de t por el vector unitario i, más g de t multiplicado por el vector unitario j, y también podemos expresar esto en forma de componente. Y esto sería para una curva 2D o una curva plana. Ahora lo que quiero que notes aquí es que para un valor dado de t, la función de valor vectorial devuelve un vector, y la función phi la función g para un valor dado de t, devolvería un valor numérico real. Y para una función con valor vectorial en R3 o 3D, se expresaría de manera similar, excepto que ahora tenemos el componente z expresado por h de t por el vector unitario k, o en forma de componente como vemos aquí. Las curvas producidas por las funciones de valor vectorial se trazan por los puntos terminales de los vectores formados por los valores de la función df, guía h. Para tener una mejor idea de esto, echemos un vistazo a un par de gráficos. Aquí vemos una curva plana en azul, y en rojo. Vamos a ver los vectores que trazan esta curva desde la función de valor vectorial. Aquí estamos comenzando en t es igual a tres negativos, y observamos como aumenta t. El punto terminal de este vector rojo traza la curva azul. Como vemos aquí entonces, los puntos terminales de los vectores producidos por la función de valor vectorial crean una curva. Ahora echemos un vistazo a una curva espacial generada por una función vectorial. Nuevamente, aquí vemos el vector producido por la función de valor vectorial en rojo, y la curva que producen los puntos terminales a medida que cambia el valor de t. Aquí tenemos t es igual a ocho negativos, y a medida que aumenta a ocho positivos, vemos que traza la curva azul. Otra cosa que notaremos sobre la función de valor vectorial es que si las curvas se trazan en una dirección específica llamada orientación, y muchas veces cuando se nos pide que grafiquemos una función de valor vectorial, debemos mostrar la orientación colocando flechas en la curva. Echemos un vistazo a un par de ejemplos. Aquí queremos evaluar la función de valor vectorial para cada valor de t. Luego, queremos escribir una ecuación para la función en forma rectangular, y luego graficar la función vectorial. Entonces, para r de cero, reemplazamos t con cero. Entonces tendríamos cero veces el vector y, más cero negativo al cuadrado, más cinco, veces el vector j. Observe aquí, tenemos cero veces el vector y, más cinco veces el vector j. Entonces podríamos expresar esto como cinco j, o si desea expresarlo en forma de componente, sería cero, cinco. Este es un vector generado por la función de valor vectorial, donde el punto terminal de este vector sería un punto en la curva plana. Entonces, para r de dos, tendríamos dos veces i, más dos al cuadrado negativo, más cinco, veces vector j. Y noten, no estamos cuadrando los dos negativos, solo los dos, así que aquí, vamos a tener dos i. Y esto va a ser más negativo cuatro más cinco, o una j. O nuevamente en forma de componente, sería dos, uno. Y para r de tres negativos, tendríamos tres veces negativo vector y, además, aquí tendremos negativo negativo tres al cuadrado más cinco veces j. Eso nos dará tres negativos, yo. Y aquí vamos a tener nueve más cinco negativos, que será menos cuatro j, o en forma de componente, tendríamos el vector tres negativo, cuatro negativo. Bien, para la segunda parte, queremos escribir esta ecuación en forma rectangular. Entonces, lo primero que haremos es escribir la ecuación en forma paramétrica, y luego eliminar el parámetro t, dejando una ecuación en términos de solo x6. Bueno, aquí tenemos el componente y aquí tenemos el componente y. Entonces aquí sería igual a t. Y para el componente y, tenemos y es igual a t cuadrado negativo más cinco. Bueno, si necesitamos una ecuación en términos de x e y, y x es igual a t, podemos realizar la sustitución en la segunda ecuación, reemplazándote con x. Entonces, una ecuación para esta curva en forma rectangular sería, y es igual a negativa x al cuadrado más cinco. Y la última parte, grafica la función de valor vectorial, seguiremos adelante y usaremos software para eso. Lo vimos antes. Aquí está de nuevo. Y de nuevo, observe que a medida que t aumenta, los puntos terminales de los vectores rojos producidos por la función de valor vectorial trazan la curva azul. Y nuevamente, observe que la orientación es de izquierda a derecha a medida que aumenta t. Vayamos a ver un ejemplo más. Aquí tenemos una curva espacial porque tiene un componente x, y z. Queremos evaluar la función vectorial. Para cada valor de t nuevamente, y luego grafica la función. Y de nuevo, lo principal a recordar aquí es que la salida de una función con valor vectorial será un vector. Entonces tendremos dos veces coseno cero veces vector y. Más dos veces seno cero, veces vector j. Más cero veces vector k. Bueno, el coseno de cero grado sería uno, entonces tenemos dos y, el seno de cero es cero. Entonces tendríamos cero j y cero k, o en forma de componente, tendríamos dos, cero, cero. Normalmente no tiene que expresarlo de ambas maneras, pero solo debo enfatizar las dos formas. Luego, tenemos de igual a pi sobre cuatro. Recuerde, el coseno de pi sobre cuatro, y el seno de pi sobre cuatro sería el mismo. Va a ser raíz cuadrada dos sobre dos. Bueno, dos veces la raíz cuadrada dos sobre dos, los dos se simplificarían, así que tendremos la raíz cuadrada de dos y, y lo mismo para dos veces seno de pi sobre cuatro, será raíz cuadrada dos j, y será pi sobre cuatro k. O de nuevo en forma de componente, tendríamos raíz cuadrada de dos, raíz cuadrada de dos y pi sobre cuatro. De acuerdo, y por último, tenemos r de dos pi sobre tres. Y solo para revisar, sigamos y dibujemos el triángulo de referencia para dos pi sobre tres. Será un ángulo de referencia de sesenta grados en el segundo cuadrante. Entonces, para el coseno de dos pi sobre tres, vamos a tener uno dos negativo. Para el seno de dos pi sobre tres, tendremos raíz cuadrada tres sobre dos. Así que sigamos adelante y simplifiquemos esto. Vamos a tener y negativo más raíz cuadrada tres j. Más dos pi sobre tres k. O en forma de componente, tendríamos uno negativo, raíz cuadrada tres y dos pi sobre tres. Y vimos el gráfico de esto anteriormente. Avancemos y echemos un vistazo nuevamente. Así que aquí vemos el vector producido por la función de valor vectorial, y cuando t es igual a ocho negativo y observe a medida que t aumenta, trazará la curva espacial y notará la orientación. Entonces, cuando evaluamos esa función de valor vectorial para diferentes valores de t, encontramos vectores individuales que trazan esta curva. Bien, eso lo hará para este video introductorio. Espero que esto te haya dado una buena idea de lo que son las funciones de valor vectorial. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!